Hola, mi nombre es Roberto Krobus, psicólogo, y estoy aquí para ayudarte a vivir esta fase de cambios debido a esta crisis, esta transición después del coronavirus, de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente y más provechosa a nivel profesional también. ¿Por qué? Porque pese a la situación y pese a lo que están contando, va a haber oportunidades y hay que saberlas leer para ubicarse y estar preparados y aprovecharlas, ¿no? Y este vídeo, si diriges personas en empresas, o si tienes un jefe, si es que trabaja tienes un jefe seguramente, o si no trabajas pero aspiras a posiciones de responsabilidad próximas en los futuros trabajos que encuentres, este vídeo te va a interesar. Te va a interesar porque vamos a hablar del tema de la confianza. Lo importante que es ganarse la confianza de las personas, lo fácil que es perderla, pero lo difícil que está siendo, sobre todo, conseguirla en tiempos actuales, ¿eh? Y nos basaremos en este vídeo en todos los errores que hemos visto precisamente a raíz de analizar la situación política, ¿no? Muchos líderes a nivel mundial han perdido credibilidad y han perdido la confianza de sus ciudadanos precisamente porque no han sabido afrontar esta crisis de una manera acorde a lo que eran las expectativas de los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya jugamos con un elemento importante, ¿no? Hasta qué punto la confianza sea una cuestión simplemente de ser congruente uno con sus propios valores, o también saber leer las expectativas de las personas y saber modular y cambiar uno su propio discurso en función de lo que esperan los demás. Eso es un elemento muy, muy, muy importante porque uno de los peores, uno de los principales de los peores errores que han cometido muchos líderes en esta crisis a nivel político, pero no dudo que también a nivel empresarial, si no ha sucedido todavía, porque las empresas están todavía en fase de tapar hemorragia, de emergencia, pero posiblemente va a suceder en una segunda fase de recuperación, el principal error ha sido negar la evidencia, negar la realidad, no reconocer la realidad de los hechos. Eso es tremendamente importante. Si quiere ganarte la confianza en la persona, la confianza es necesaria para incrementar también el nivel de compromiso de las personas, por tanto, también el nivel de inversión emocional que hacen las personas en su realización de tareas, ¿no? Y, por tanto, de la confianza que tú seas capaz de ofrecer y la confiabilidad que tú seas capaz de transmitir, depende la productividad de tu equipo y, al fin y al cabo, los resultados y la rentabilidad de tu empresa. Y la rentabilidad de una empresa en un periodo de crisis puede significar la diferencia entre sobrepasar la crisis, sobrevivir a ella o quedarse ahí por el camino, ¿no? Entonces, pero, claro, ¿qué vamos a hacer para gestionar eso y reconocer esa realidad? El problema principal es que ya no hay, ya no existe una realidad, una sola realidad. Cada cual dibuja la realidad en función de sus percepciones. Eso es algo muy distinto respecto a hace 30, 40, 50 años. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque la información es tan fragmentada y hay tan cantidad de información y tantas fuentes y tantos canales que para una persona común es difícil reconstruir el puzzle porque mientras lo reconstruyes el puzzle primero está compuesto de muchas piezas, muchas más. Cuanta más información y más fuentes es como si tuvieras que construir un puzzle de más piezas. Si hace 30 años recopilar información para construir tu mapa de los acontecimientos podía implicar, hagamos un ejemplo de 5 o 10 piezas de información y con eso te bastaba para componer el puzzle, ¿qué ocurre hoy? Que a través de redes sociales y la gran cantidad, la disrupción de información, de eso también te hablé en otro vídeo donde te enseñé la curva de creación del conocimiento, como en los últimos 100 años hemos duplicado el conocimiento y la información que gestionamos respecto a los últimos 11.000 años de evolución de la historia humana. 100 años contra 11.000, ¿no? Pero antes sacan gran cantidad de información que es lo que hace que el puzzle se componga de muchas más piezas. ¿Y qué ocurre cuando queremos componer el puzzle de muchas más piezas? Que vamos a necesitar mucho tiempo, ¿verdad? Pues imagina lo que significa de componer un puzzle de 5 o 10 piezas a tener que componer un puzzle de 1.000, 3.000 o 5.000 piezas. ¿Necesitas tiempo? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que al necesitar tiempo, eso requiere un esfuerzo cognitivo, una atención importante. ¿Y qué ocurre? Que precisamente la gran cantidad de información y la gran cantidad de cosas que tenemos que hacer a lo largo del día hace que no dispongamos de ese tiempo. Por tanto, nos vamos a quedar con piezas de información fragmentada. Y luego cada cual comunica aquello que le interesa, ¿no? Por tanto, es por eso que hemos visto líderes que comunicaban una cosa porque era afín a su discurso y otros líderes que comunicaban otra cosa. Y esa incongruencia, al final, ¿qué genera? Pues genera que el ciudadano de a pie no entiende qué es lo que está pasando y para, ante una disonancia cognitiva, es decir, ante una situación en la que la información no es coherente, realmente rechaza la información directamente, desconfía de los dos. Esto puede suceder también en las empresas, ¿no? Tú como líder, como gestor de personas, cuando tengas tu discurso para ofrecer medidas, para hacer frente a la crisis que es posterior a esta pandemia, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues te va a ocurrir que tendrás que convencer a las personas, ¿no? Tendrás que crear un discurso coherente. Eso es importante, ¿no? Ser coherente uno con los principios y valores, pero también es cierto que la situación ha cambiado. Entonces, el mayor error que se puede hacer en estas situaciones, cuando tratamos de ganarnos la confianza en las personas, es crear uno un discurso autista, por así decirlo, un discurso desde uno mismo y trasladarlo a los demás. ¿Por qué? Porque si el sentir de la población, es decir, las piezas de información que la gran mayoría de las personas que te siguen dispone es diferente, se genera esa disonancia cognitiva y no te van a creer. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer para ganarte la confianza y para, sobre todo, leer la realidad? Primero, lo que yo te sugiero es que no trates de crear necesariamente una realidad objetiva. Tampoco que trates de recrear una... digamos, de trasladar solo lo que es tu realidad a los demás. Hemos visto ya el primer punto, que trasladar tu realidad a los demás no funciona si la realidad que perciben los demás es diferente. Por el otro lado, si tú tratas de crear una realidad, digamos, exhaustiva y objetiva, es posible que también se diferencie mucho de lo que es la percepción de la realidad individual de cada cual, ¿no? Entonces, claro, si por un lado no te conviene, o puede ser contraproducente, trasladar tu discurso, tu visión de la realidad, por el otro, componer una realidad objetiva no te puede valer o podría darte algún riesgo porque la percepción individual de cada cual puede ser diferente, ¿qué hacemos? Pues muy sencillo. Primero, no caer en el error de tratar de trasladar una realidad. No tenemos por qué trasladar una realidad. El primer paso que es importante hacer en ese sentido es escuchar la realidad de las personas. Es decir, en lugar de hablar, en lugar de empezar a vomitar ideas y tratar de tapar agujeros de información poniendo uno la propia, parar y escuchar qué es lo que sienten los demás. Escuchar cuál está siendo su realidad. Es ahí cuando tú te puedes hacer tu propio puzzle de la realidad individual de tu gente, ni de la realidad, digamos, objetiva y exhaustiva, que puede estar fuera de tu empresa o del colectivo de interés, ni tu propia realidad. Lo importante es que tú trates de hacerte una idea de cuál es la realidad percibida por parte de tu gente y a partir de ahí construir tu discurso a partir, precisamente, de esa realidad. Ese es el elemento importante para ganarte la confianza. Ver la realidad de los acontecimientos no tiene que, digamos, no tiene que ver necesariamente con construir los hechos objetivos, con buscar la verdad. Porque, repito, la verdad posiblemente no exista o lo que tardemos en averiguarla puede ser, puede implicar mucho tiempo y no disponemos de tanto tiempo para tomar medidas. Imagina, si estuviésemos ahora perdiendo todos el tiempo en conocer cuál es el paciente cero de esta pandemia, ¿no?, y de dónde ha salido, pues posiblemente estaríamos invirtiendo un tiempo que necesariamente tenemos que tener para encontrar la vacuna. ¿Sí es cierto que para encontrar la vacuna sería interesante conocer el paciente cero? Sí, pero resulta que el tiempo que vamos a necesitar para encontrar eso primero nos va a meter en muchos caminos y al final, como ha acabado en muchos casos, caeremos en las teorías de la conspiración, en muchas especulaciones, y al final ir al pasado no nos va a llevar necesariamente a una solución. La solución no está en el pasado, la solución está en el futuro, pero para eso necesitas leer el presente, y leer sobre todo el presente de la realidad de tu gente. Entonces, el primer elemento que, digamos, hace que una persona, un líder, pierda la confianza en una situación de crisis es no reconocer la realidad. ¿Qué entendemos por realidad? Para resumir, la realidad no es necesariamente la realidad objetiva, sino la realidad de tus propios seguidores, la realidad de aquellas personas en las que han de influir tus decisiones, por así decirlo. Mejor esta segunda definición que los seguidores, o los seguidores pueden ser los que te votan o los que están de acuerdo contigo, no. Son todos los que, de alguna manera, resultan afectados por las decisiones que tomas dentro de la empresa, no sólo dirigirte a tu colectivo, digamos, clientelar, ¿no? Bien, a partir de ahí, construir tu discurso en base a esa realidad. Y a partir de ahí también, pues, empezar a manifestar, a transmitir soluciones, teniendo en cuenta esa realidad, digamos, ese puzzle que tú mismo has construido partiendo de la realidad de las personas que te rodean, ¿no? Y ese es el elemento principal y el consejo que te puedo dar para ganarte la confianza y, de alguna manera, generar también mayor compromiso con las personas en tu empresa, en tu grupo de interés, en fin, allá donde ejerces esa labor de líder, de conductor, ¿no?, de un equipo, gestor de un equipo de personas o de un grupo social. Bien, ¿qué te parece? Lo tenías pensado así, ¿qué te hace concluir esta reflexión mía? Me gustaría que me lo indicaras en la caja de comentarios de abajo y, como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like, si crees que puede ayudar a alguien, que lo compartas y, si no estás suscrito o suscrita, que te suscribas porque van a salir más vídeos sobre el tema de la confianza que seguramente te pueden interesar. Bien, con esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!